Bienvenidos a Ecofútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. Familia Ecofútbol empezamos la fecha 6 en el partido del Pedira ante Jaguares, donde Gusto y goleó 3-0 con goles de Balboa al 32-84 y un gol de Angulo al minuto 75. El equipo Matecaña dejó muy buenas sensaciones para el partido que tiene este miércoles por Copa Libertadores ante el Palmeiras, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Todo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En Santa Marta se jugaba un partido importante por el lado de la Unión Magdalena, que necesita sumar puntos para el descenso y un partido que quedó en empate. Pero no fue eso lo más interesante, en minutos antes de acabarse el partido, Hugo Roda llega, sale llorando por una lesión y tras finalizar el encuentro, el caballo Márquez tuvo un enfrentamiento con los hinchas y se espera conocer las sanciones. El debut de Arturo Reyes con el Junior no pasó del empate con la equidad. Lo más importante se lo llevó la hinchada tras agredir al juez de línea por anular un gol al último minuto para el equipo de la equidad. John Hader Durán, nuestro jugador colombiano, brilla en Inglaterra tras anotar su primer gol con el Aston Villa ante el Everton. Familia Ecofútbol, eso es todo por hoy, los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima.